¡Aquí llegamos otra vez! ¡Con rayos y truenos! ¡Fuera tapas con chachismo! ¡El conjunto musical! ¡Los carnavaleros de Chumbi Vistas! ¡Y las ruagüenitas de Nidilaca! La chula es tuña bandera La chula es tuña pico en la que Carnaval pita su aguapa Carnaval pita su aguapa ¡Maita, maitá bandera! ¡Maita, maitá! ¡Pico en la que! ¡Araña y canta bandera! ¡Araña y canta bandera! ¡Fuera tapas con chachismo! ¡Araña y canta bandera! Zeyna, Zeynita, Guantia, Paco Iberia, Almi, Soto Solteritas Chibolitas Mamacitas Solucano con esa chichita Maruja, Paco, Mesa Tomaste y me huonja Cusuricuzu, Macharicuzu Que vivan los carnavales Tomar los jueves, puñatana Si los miércoles me gustan Alguien, chanacos, maluso Se venden las chiquichas Tomar los jueves, puñatana Si los miércoles, puñatana Alguien, chanacos, maluso La chancha, la chancha, mi chancha Dos amoy, dos amoy, panachanay Cuyo, boyo, rispa Flores, producciones Cruz Estudios José Luis Cruz Inés Cruz Puma Julio Leonardo Espinosa Tira Para mis grandes amigos de Limitaca Alfonso de Saúl Arte Y como baila Fulgencio Paco Choque Pura Pico y no hay amahua pecho Pico y no hay amahua pecho Pico y no hay amahua pecho Si ching o algo Espeque y macho Pico y no hay amahua pecho 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 Pico y no hay amahua pecho